Muy buenas Pokimaster, yo soy Chivikin, estamos aquí en directo haciendo el modo Elite 3000 puntos por combate, recordad que han subido las recompensas y los puntos que puedes hacer en el modo Elite, recordad que podéis verlo aquí antes eran 12500 como máximo, ahora son 15000, es decir, subimos de 2500 a 3000 puntos por combate en total 15000 puntitos, te van a dar de más, pues si antes te daban hasta aquí ahora te van a dar esto, que son 15 espíritus de campeón más y 10 tickets de estos más, ¿vale? pues eso es, dicho esto, comenzamos, primer combate, dice que se reducirá en el principio por ataques especiales, yo voy a golpear en físico, primer combate contra Lance así que vamos a darle cañita, ¿qué tip he puesto yo? como veis he puesto 3000 puntos, ¿vale? os lo voy despacito para enseñaros despacito lo que he puesto yo vale, ahí lo tenéis he quitado PMs vale ahí estamos, no utilizo campos le he puesto más fuerza, me parece, le he puesto salud más 4 vale, fijaos que ya la cosa está potente a ver qué tal sale es nuestro primer combate vamos a testar un poquito a ver si lo hacemos bien igualmente llevamos un equipo muy fuerte llevamos a Copperahan, que no creo que tenga problema para reventar Stowland para bajar defensas y aparte meter super eficaces también Onix lo llevo aquí porque también baja defensas con Chirrido y yo creo que puede ir bastante bien el combate ¿vale? así que a ver qué pasa y vamos a darle cañita Uruguay, regalando la sub para Rami grande, 14 ya regaladas de Uruguay Uruguay, te dedico a este combate a ver qué tal sale, espero que bien muchas gracias Uruguay, espectacular hola Cobra, ¿qué tal? un momentito, vamos a ver el resto rápido con un Chirridito y le ponemos un plataje, muchas gracias chicos si es en vivo, esto es mi primera vez Chivikin, esto es en vivo es en vivo, es en vivo bro dice, no es en vivo bro efectivamente muchas gracias Uruguay, muchísimas gracias vamos muy lentos eso hay que decirlo, vamos a bajar otro Chirrido vamos a meter ya el primer Dinamax vamos a poner primero un Super Eficaz para que el Dinamax pegue más potencia ¿vale? venga tenemos al rival con una defensa de menos 4 una resiliencia bajada ¿vale? y vamos a meterle el Super Eficaz vamos a meter el Marquillito también a ver cuánto hacemos a ver cuánto hacemos vamos con mucha potencia aquí la tercera es a ver si los de la tercera es caerán de una ¿no? o no no le he quitado casi nada no le he quitado casi nada uf, y muy muy lento llenando barras pues me esperaba quedarle más yo esperaba one-shotear laterales tal cual, ¿eh? pero no, va a ser que no vale, pues sigo ¿esto qué era? velocidad y siguiente tres contadores vale vamos a meterle esto vale monix aguanta claro, es que tienen mucha vida hasta los laterales es que los laterales se me han puesto difíciles vale, vamos con el monito compi vale, creo que podemos hacerlo vamos ahora voy a ir con muchos contadores voy a bajar más defensa no, directito porque defensa la voy a bajar ahora con esto perfecto vale, pues ya está creo que ya estaría el combate bien hecho no le da tiempo de lanzar el compi el combate acaba cuando el rival lanza el compi ¿vale? ese es el límite que tenemos o sea, a lo mejor el dinamax para poder el compi sí quizá me perciba un poquito pero es lo que hay ahora sí ahora sí, chicos perfecto no ha habido problema me ha asustado un poquito al principio cuando el dinamax no le ha hecho mucho daño pero bien llevamos un equipo muy potente sobre todo Stowland que te gustea lo que no está escrito ¿vale? espectacular perfecto Uruguay, otra vez muchas gracias y te dedico el combate gracias por la sub, tío la soy bastante bien grande Uruguay el comanditos le metiste mucha vida a Chibi si fuese un medio fuerza más 6 te lo hubieses hecho sin problema es que ¿qué es mejor? más vida más fuerza claro, es que fuerza mejor luego me revientan con una hostia ¿no? ¿o qué? es que no lo sé vamos a seguir cuando una pareja de comisa debilita bajan los stats vale pues el segundo combate el segundo combate vamos a hacerlo a máxima potencia ¿vale? en este caso vamos a meterle con los equipos de los Pikachus inmunidad a estado se lo vamos a quitar porque efectivamente vamos a jugar con 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 estado de parálisis y también hay que tener en cuenta los clim las zonas ¿vale? y también golpearemos en físico inespecial ¿cuántas cosas? ¿cuántas cosas? vamos a ponerle al rival aumento de estadísticas eso para empezar PMs uno es suficiente bajando el stat al rival es que bajo defensas pero tampoco creo que sea muy necesario bajarle estadísticas al rival Pikachu va a pegar pero no hace falta bajar mucho más ¿qué más? ¿qué más? hemos quitado cosas importantes salud le bajo un contador es que no sé qué poner reducciones inicial de estadísticas me lo puedo permitir creo bajarme estadísticas me lo puedo permitir porque me voy a gustear tanto con Pikachu como con Zapdos me puedo permitir bajarme más estadísticas de lo normal ¿vale? porque me voy a gustear dos veces reducción de PMs se lo he quitado ya ¿no? sí, está quitado ya vale pues esto lo voy a utilizar ¿esto qué vamos a hacer? venga listo el equipo está roto así que no va a haber problema no creo que tengamos ningún tipo de problema con el equipo como me voy a bajar estadísticas así que Pikachu se va a nerfear menos tres pero me puedo gustear un más seis con Zapdos y más todavía con Pikachu que él mismo se gustea así que yo creo que me la pela ¿vale? grandes defensas no tengo pero no pasa nada vamos let's go let's go lo primero vamos a meter un chispazo ¿vale? para gastar ya las tres primeras barras así que esto chispazo y busteo ¿ok? venga me he nerfeado todo muchísimo pero no pasa nada yo voy a seguir a lo mío me meto la giga tronada ahora le busteíto para bustearme más todavía perfecto efectivamente tú lo has dicho Uruguays este equipo es muy fácil es el mejor tin eléctrico que tenemos actualmente así que sin problemita ¿vale? ahí está el Dinamax y ahora vamos muy mal de barras vamos muy lejos porque hemos bajado las velocidades muchísimo pero tenemos velocidad por aquí de más uno ahora le damos a dar aquí velocidad aquí por acá y a ver no me llega el busteo me llega para el trueno le meto esto no me da tiempo más vale perfecto perfecto compi lo lanzo con zapdos para bajar resiliencia ¿vale? perfecto este equipo está rotísimo este equipo está rotísimo venga y tenemos todavía el sincro de Tikachu que rompe así que yo creo que este equipo con 10.000 puntos te lo haces tendrían que poner un modo elite sin límite de puntos en plan que sea un máximo de 15.000 puntos ¿vale? pero que puedas poner los que quieras en cualquier combate en plan que puedas jugar con 20.000 puntos con 10.000 puntos en un combate ¿vale? nada espectacular es una locura es una locura gente por el rival sí la verdad que sí Picaret es el mejor personaje del juego y ni a sabes lo superaron es que Picaret es tremendo yo también lo pienso que es de los mejores del juego pues se puede JL lo hace seguro JL seguro que lo hace vale tercer combate Sammeta Potencia le damos ataques especiales este va a ser fácil porque vamos con Articuno el más preocupante es el de Bruno es el más preocupante vale ¿qué le ponemos? aquí sí que jugamos con hielo vale jugamos con hielesito hemos dicho que sí jugamos con puedo quitarle reducción de ataque físico porque voy por especial los stats me dan igual los stats no es necesario Pemes no hace falta más bajar estadísticas sí que bajo estadísticas la bajo con Glaceon en un menos 4 ¿no? con un menos 4 no sé si debería ponérselo congelación sí qué hago qué hago con las estadísticas porque puedo nerfear estadísticas pero es necesario creo que no hace falta creo que no hace falta agulación reducida Pokémon de apoyo daño 100 le doy más ofensivo le doy un poquito más de ofensiva sí ofensivo en un por aquí en un no sé qué le pongo estoy pensando estoy pensando le aumento estadísticas le aumento estadísticas o me las bajo yo ¿se la subo a rival o me las bajo yo? se la subo a rival se la subo a rival vale pues ya está con eso suficiente suficiente el equipo si voy a hacer comadre con Articuno no con Frostlat confía en él no lo siento pero no confío en Frostlat este es el team que vamos a utilizar no hay problemas podría nerfear con este vale porque nerfea defensa en menos 4 pero nada vamos a ir así venga vámonos primero busteitos esto esto por ejemplo no sé lo que he hecho ahí no sé esto qué mierda era aplica la siguiente mitigación de daño hostia me tengo el puesto yo se lo ha dado se lo ha dado Articuno me lo he puesto yo bueno no pasa nada primer ataque ventisca vámonos ventisquita ahora le voy a meter super eficaz cuando me lance el compi este el tocho el sincro metemos el rayo hielo danzante vale no pasa nada me retrocedo no pasa nada vale buen daño bajamos resiliencias activamos esto defensa especial golpeamos por aquí al centro ahí estamos y empezamos con el viento y hielo aquí hubiese bajado defensa especial en menos 4 pero como no le he metido bajada de stat pues no pasa nada vale regiáis aguanta bien por ahora aguanta bien viene un malodo por ahí que cuidado 35.000 casi hemos reventado voy a meter esto antes de que se acabe esto perfecto nada chavales este equipo está roto este equipo está brutal nada otro viento y hielo es que no voy a lanzar ni el compi no me hace falta y aparte es que congela encima es que encima congela puede ser que este equipo junto al de eléctrico sea los más rotos del juego regalo final puede ser es que no lo sé cuál es el equipo más roto que hay el equipo más el monotipe más roto del juego el eléctrico o el hielo el eléctrico bueno con zapdos claro es que zapdos es que zapdos gracias al artículo y genese que dicen por aquí ojo que el de planta también ha cobrado mucha fuerza de planta es una burrada el de fuego también jojo victini y cinderéis por ejemplo zapdos es el dios es cierto vale este para mí es el combate más difícil de todos vale bruno dice que los efectos duran todo el combate los efectos de campo bruno golpeamos en especial vamos a intentar confundir al rival o meterle retrocesos vale que más pm los necesito así que pm necesito recuperarlos necesito pm para gustar malugia baja de stand nada aumento de estadísticas no creo reducción de daño físico aquí voy por especial climas y zonas me faltan 100 puntitos ¿a qué se lo damos? ¿a qué se lo damos? el primer me hace falta defensa es lo único que se me ocurre por aquí más o menos defensita ya está lo mismo que el anterior pero quitando pm y subiendo defensa ¿vale? ok el equipo que tenemos aquí es el siguiente ¿vale? las zonas y los campos duran todo el combate así que la lluvia dura siempre y la zona voladora también no va a haber problema me gustó con lugia tengo que meter ataduras déjame que lo cheque porque creo que tengo ataduras con pinpulsora sabotaje no tengo impulsor lluvia con pinpulsora y sabotaje rival con pinpulsor tengo que meter ataduras 100% ¿vale? tengo que meter el torbellino de primeras espero no fallarlo no quiero fallar torbellino que tiene muy poca precisión a ver que tal ya cierto pato empezamos con ataduras no falles por favor no falles torbellino esto y un busteito por ejemplo ahora meto la lluvia ¿vale? acertamos muy bien ataduras puestas empezamos con un busteito por aquí ahora meto la lluvia vale lluvia dios lo que me ha quitado de una hostia lo que me ha metido de una hostia aerochorro me ha metido una increíble voy a empezar a meter me da tiempo es que no se meter un erafilado ojo escrotalos muchas gracias guapetón 6 mesecillos muchas gracias tío y me pone dos berenjenas ahí espectacular escrotalos te acuerdas que una vez te dije que otro lamo me recordo un montón a eso retrocede no retrocedes mierda vamos a meter el compi el compi con suicum quizá ¿no? no lo voy a meter con lujia aire afilado vamos lujia vamos lujia ay no tenía que haberlo metido con suicum para el crítico tenía que haberlo metido con 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 este para el crítico tengo dos de crítico solamente la he liado la he liado vale menos mal buen retroceso le he liado con el crítico chavales ay me voy a comer un compi del rival me voy a comer un compi del rival aquí voy a meter una lluvia porque no tengo nada que hacer aquí gracias muchas gracias guapetón un besito más ¿qué tal? te va la liga 15k por ahora bien por ahora bien vale por ahora cuidado retrocede otra vez por favor voy a tratar con lither un besito en el prepucius guapetón ¿retrocedes? no retrocedes mierda no me da tiempo he muerto ah no le falta le he quedado le he quedado turno vale vamos tengo que matarlo con esto lo mato ha muerto él tiene un fallo de no lanzar el compi con suico para darme el crítico más 3 y no tener que estar gustándome con lujia hemos jugado mal pero lo hemos solventado bien menos mal menos mal menos mal si el retroceso me ha salvado la vida el retroceso me ha salvado la vida pero he jugado mal tenía que lanzar los compi con suico con chavales para meterme el 3 de crítico he jugado mal se me ha olvidado por completo el crítico menos mal por un turno seguimos combate final que dice este envenenar y atrapar atrapar no voy a atrapar pero envenenar si reduce el daño en producir ataques físicos yo voy a golpear en físico pero bueno no pasa nada es lo que hay que dice por aquí aumenta ataques especiales esto nada esto que es este sale bien campos voy a utilizar no voy a utilizar campos porque voy con arbok no uso campos nada le meto este para que ataques especiales no me hagan daño vale no se como golpea azul no se bueno lleva el vago para el especial porque lleva a sylveon y executor especial más o menos vale aquí llevamos estados sabotajes no tenemos arbok tiene ataduras no verdad creo que no tiene ataduras que más aquí golpeamos en físico quitamos el especial no meto campos lo cual me da 150 puntos si tienes si tienes ataduras es cierto pero no la voy a meter no creo que me haga falta no creo que me hagan falta las ataduras le voy a quitar estadísticas aumento de estad PMs PMs no me hacen falta tampoco con uno es suficiente lo puedo quitar también estadísticas sí que tengo que bajar vale ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? estados bajando de estadísticas ataque físico vale pues ya estaría así bien ¿no? fuerza más 2 sin zonas perfecto creo que está bien así no me dejo nada no voy a meter ataduras porque creo que no me hacen falta vale creo que ataduras no es necesario con venenos el veneno no es así pero ataduras no hace falta aquí está Arbok se va a cargar simplemente de tiene claro tiene constitución para ataduras medio maliciosos bajamos defensas con eso es suficiente ¿vale? nada él sí que lo tengo pero no lo voy a utilizar porque no me hace falta vale esto nada ataque crítico vale vale primer turno envenenamos busteo y esto sube defensas no sube defensas ¿cómo subes defensas tú? por cada turno ¿no? vale vale vamos vamos las barras las barras sí cuidado podemos ser lentitos ahí hay que tener cuidado con las barras hay que tener cuidado con las barritas tienes razón vale pues gastamos cuatro barras aquí con el con el crobat ahí hay que tener mucho cuidado voy a gustarme un poquito más porque me da ataque más cuatro ya que me queda defensitas venga el busteito va a tener el más seis y ahora enveneno y es cuando puedo golpear con esto se me activa ahí está meto busteo perfecto arbok aguanta bien por ahora y ahora maliciosos a full con arbok resiliencias bajadas malicioso por aquí vale golpeamos con arbok ok no es mucho pero está bien trampa venenosa en cuanto podamos ahí está arbok sigue aguantando y el compi lo metemos con crobat para golpear en área no tenemos ningún ataque en área ahora empieza crobat es cuando crobat empieza a lucirse chavales bastante bien vamos con crobat ahí en área bajamos defensas otra vez y voy a meter otra rampa venenosa para bajar fijaos como nerfea el cerdo es que en dos turnos lo tienen nerfeado a full vale me retrocede he perdido un turno yo con este porque no puedo hacer maliciosos mala suerte para mi otro malicioso del compi podría haber estado bien si pero bueno nada de lo madre mía crobat madre mía crobat que locura nada ya está madre mía crobat que locura nerfeadísimo buah es que no va a hacer nada ahora mismo está muertísimo dice brother crobat mi bocan favorito pues let's go bastante bien bastante bien bastante bien bastante bien locurita máxima ahora imagina con sino bueno crobat está 3-5 ahí estamos trío de waifus la loli la waifu o sea la loli la milf y la no la milf la loli la waifu espectacular felicidades a los que confiaron en chibi y tuvieron fe en la predicción gracias por confiarme chicos gracias por confiarme espectacular pues chicos despidimos el video aquí un abrazo y nos vemos con más pokemon master chao gracias a todos y nos vemos